Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. La actriz estrella Sla Turcolu ha tomado nuevas decisiones de carrera y vida privada para la próxima temporada. La bella actriz, quien estuvo en una relación sentimental con su ex colega Alil Ibrahim Ceyhan por un tiempo, tomó una decisión muy interesante luego de terminar su relación. Tenemos noticias de que la hermosa actriz de 23 años es demasiado pronto para una nueva relación, por lo que solo quiere concentrarse en su carrera en lugar de tener una relación a largo plazo. El famoso actor que abandonó el plató del fideicomiso fue demandado en la productora. Aunque el proceso de litigio está en curso, no se pudo obtener ningún resultado de la reunión celebrada hace unos días. Mientras Sla Turcolu sigue disfrutando de sus vacaciones, no se olvida de compartir fotos de las vacaciones con sus seguidores. Aunque se dice que el experimentado jugador aparecerá en la serie Gonul Mountain en la nueva temporada, esta noticia no ha sido aclarada hasta el momento. Se dice que Sla Turcolu está en conversaciones con varios proyectos nuevos para la nueva temporada, junto con la serie Gonul Da. Sla Turcolu, quien afirmó que no quería tomar una decisión equivocada sobre el nuevo proyecto, por lo tanto, no toma una decisión apresurada. Sin embargo, se espera que el popular actor anuncie pronto su nuevo proyecto. Sla Turcolu, que cree que ha sido desacreditada e intentó ser desacreditada por el público a pesar de sus esfuerzos en la serie Emanet, quiere hacer un comienzo de temporada bomba con su nuevo proyecto. A pesar del éxito de la próxima temporada, Sla Turcolu siempre aspira a estar por delante de la serie Emanet en el ranking con su nuevo proyecto. Bueno, ¿crees que Sla Turcolu tendrá éxito en su nuevo proyecto y dejará atrás a Emanet en la lista de calificación con este proyecto? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.